Nueve partidos como titulares, lo que suma Ricardo Blanco en la actual temporada con el Deportivo Zapriza. Una lesión en el tendón de Aquiles provocaría que los jugadores se pierdan en la semifinal antería deportiva alacuelense. Los morados esperan alargar la racha que tienen en el torneo nacional de seis victorias consecutivas. Nos ha servido a todos porque pues teníamos muy poquito tiempo de trabajar con Justin, entonces eso nos ayuda a tener un poquito más claro la idea, a recuperarnos también porque veníamos de una seguidilla pues importante, entonces creo que el grado de estrés que veníamos manejando era bastante complicado. El equipo jugaría a estadio lleno en el nacional, incluso todo el boletaje podría estar vendido antes del compromiso, pactado para el domingo a las cinco de la tarde. Va a ser un día de una taquilla histórica, en donde va a estar el estadio no dudo pintado de morado y blanco, y eso nos llena pues de muchísima ilusión, de muchísima alegría. Los morados volvieron a contar con Aarón Cruz y que en Dalguasto entra a su paso por la selección nacional.